Estoy contento de verlos, porque el año pasado casi que no tuve la oportunidad de verlos, pero este año sí, nos vamos a encontrar. Y decirles que sean bienvenidos. También contarles que me han permitido trabajar con los promotores, monitores, tutores, talleristas del Departamento de Acción Social, y con ello hemos preparado cosas muy pequeñitas, pero que tienen un valor muy grande, muy significante. Estamos pensando que el adulto mayor, antes, yo creo que ahora ya no debemos de hablar de un maltrato de los adultos mayores, que de todas maneras nos duele decirlo y hay que reconocerlo, así como ustedes sienten una gran alegría que sus seres queridos, sobre todo sus hijos, sus hijas, siempre los tienen como ustedes, y los quieren y los llevan como ustedes, es verdad. Pero también hay ciertos hijos que no se acuerdan que tienen madre, que tienen padre. Pero mire cómo es la vida, a falta de esto está este grupo de trabajo de acción social que nos lleva enfrente la señora Juanita Limones y que son ellos los que vienen a suplir esa ausencia, esa dada de mano que debería de ser de sus seres más queridos, como son sus hijos. Pero no estamos para lamentarnos, estamos para decir que hoy se celebra un día más de que ya no tiene que haber maltrato sobre los adultos mayores, que ustedes tienen su derecho y que eso es derecho si nuestros hijos no lo están reconociendo la sociedad a través del gobierno del Mies y a través de los GAT municipales, en este caso a través del Departamento de Acción Social, están aquí para decir que no se están vulnerando sus derechos.